muy buenas amigos de un nuevo vídeo y bueno más que vídeo es un pequeño aviso así me pone que si se me ve la cara por lo menos bueno que tengo problemillas vale tengo problemillas con el propio ornador, con Aftion, bueno con Aftion con el que grabo, alguno más, os lo voy a demostrar ahora mismo tengo la pantalla del ornador en negro, no me funciona he estado toda la tarde con problemillas, que si la Aftion, que si cosas de esas así, por lo cual os quería comentar nomás en este vídeo, muy cortito, esta vídeo va a ser muy cortito desde mi propia casa, también un saludo para Dani, que justo esta mañana antes de salir del instituto, pues nos dijo, me ha dicho, a ver si subes vídeo bueno pues, no va a poder ser, este fin de semana por lo menos no estoy teniendo bellas problemillas, a ver la cámara como se ve a mí mejor, así aquí, bueno, estoy teniendo problemillas así que lo siento mucho a lo mejor esta semana y la próxima no va a haber vídeos, más me jode a mí que a vosotros os lo digo de verdad, porque estoy con todo, por fin funciona un ornador, vale estoy viendo que por fin funciona, he puesto a reiniciar he puesto a reiniciar, pero bueno, a ver si me compro ya un ornador por fin sacando buenas notas, etcétera, pero de verdad que no consigo que funcione todo así que posiblemente lo que pase es que no tengáis vídeos estos últimos días ni de minecraft, ni de black ops 3, ni nada por el estilo, vale porque no me funciona, vale, no me funciona action tampoco el OBS, con los que me grababa antes pero ahora no sé por qué no me capta bien la imagen del minecraft perdonad por ahí el dedo, es que tengo, creo que está un poco sucia la cámara pero bueno, ahí lo dejo, solo quería comentaros eso, poco más deciros también deciros que gracias a los que me estáis apoyando pronto tendréis un vídeo en el que quería comentaros varias cositas y de verdad que lo siento mucho, es esta vez este... me quedo sin palabras, sin saliva que este fin de semana, la próxima semana, incluso la siguiente a lo mejor no tenéis vídeos es por este tema, de verdad lo siento mucho intentaré solucionarlo lo más rápido posible pero... de verdad estoy... últimamente como sabéis bastante sabréis perdidos dos, bueno perdidos, es una serie que comenzó hace tiempo y ahora vamos a hacer perdidos dos con mods y estamos los administradores y yo preparándolo todo bueno yo incluso, mis compañeros que vamos a jugar todos estamos preparándolo todo y tenemos ese problema, ahora mismo que por ejemplo a mi no me graba a otros tampoco pero bueno, tenemos que terminar todo así estaría mucho mejor, así hubiese estado muchísimo mejor desde el principio del vídeo pero bueno, solo quería comentaros eso tres minutos estoy haciendo para nada para solo deciros que no va a haber vídeos pues bueno, espero que lo comprendáis porque de verdad que no es mi culpa que no me funciona ahora mismo estoy... todo lo rápido que se puede yo estoy haciendo y más pero bueno, aquí os lo dejo espero que me entendáis y nos vemos pronto voy a dar un minuto ¡Gracias!